hola mundo qué tal espero que todos estéis muy bien todos y todas yo también bien haciéndome a la idea de la semi soledad pero todo bien no voy casi nunca yo comprar mercadona porque no lo tengo muy cerca y bueno compro más en carrefour y tal pero hoy tenía que ir al médico unas cosas y estaba muy cerca en mercadona entonces he hecho unas compritas que os las voy a enseñar a ver qué os parecen a vosotros empezamos bueno primero os voy a enseñar pues algunas cosas no he comprado mucho pero bueno cosas de limpieza higiene y demás lo primero he comprado esto yo no sé si esta marca la tenían hace tiempo en mercadona pero yo no lo había visto yo creo que hace mucho tiempo que yo no voy y bueno pues el plan esto para probarlo porque yo no me suena haberlo visto antes yo normalmente uso té con bioalcohol el bote verde este para los suelos y para muchas cosas me gusta mucho la verdad ese ese producto pero bueno pues para suelos hoy por cambiar un poco he probado voy a probar he comprado este de las tres brujas huele bien pero no sé cómo será ya os iré diciendo me voy agachando porque tengo las cosas aquí pero bueno que iré subiendo y bajando a ver ahora si me veis he comprado también este si le conozco hace mucho tiempo es el suavizante que es plancha fácil que lo llaman concentrado plancha fácil a mí me gusta más que el resto de suavizantes de mercadona porque no sé si será por el efecto plancha fácil pero es que las cosas salen más suaves más esponjosas e incluso aunque yo tengo secadora y toda una secadora sale así como os he dicho ya en otros vídeos pero con si yo comparo este suavizante a un suavizante normal de mercadona y meto la ropa en la secadora igual con los dos es lo que uso la ropa que he usado este suavizante me sale un poco más suavita más esponjosa entonces cuando voy por allí siempre compro aunque yo ya sabéis que uso también bueno como siempre me gusta mucho cambiar pero este me gusta mucho si no lo habéis probado probando ya veréis como gusta a vosotros también más cosas bueno esto para el baño con lejía ya sabéis para una desinfección total no nos gusta mucho el olor a la lejía pero en fin a mí me gusta echarle bien así al baño para mantenerlo todo desinfectado entonces éste ya también le conocí hace tiempo vosotros supongo que también lo conoceréis que más bueno también para este le voy a probar yo tenía otro está ambientado para para la taza del del váter yo tengo voy usando otras marcas normalmente una vez tengo de los que se meten en cisterna otras veces de los discos que se pegan bueno esta vez me he comprado este y a ver qué tal ya os diré que tal funciona otra cosa más para también para luces este estos dos bolsitas vienen cuatro de polvo activo para echar de vez en cuando en las tazas de los baños que dejar que actúe la espuma y queda y queda bastante bien entonces ya para tenerlo aunque no se usa evidentemente esto no se usa muy a menudo pero también está bien luego que más ya bueno toallitas he comprado diferentes toallitas esto siempre por si sale fuera y yo que sé en un momento dado pues he comprado toallitas íntimas que puedan hacer falta en un momento y luego estas toallitas desodorantes que estas son para llevarlas el bolso yo no sé para qué las utiliza la gente normal yo es que me gusta llevarla siempre porque para las manos si estás haciendo algo estás fuera de casa estás tienes un baño para lavarte las manos cerca o algo pues con esto como están húmedas te las puedes limpiar muy bien a mí me gusta siempre tener en el bolso algún tipo este otra marca o lo que sea algún tipo de este tipo de toallitas húmedas para poder limpiar que vienen muy bien unas servilletas de papel como todo el mundo esta vez las he comprado de este color aunque he usado también las más normalitas así para diario porque yo uso delantal o sea perdonar el su mantel para para la para la mesa para cuando como pero la verdad es que las servilletas de de tela que me resulta esto mucho más cómodo y casi más higiénico una y otra la que estamos falta y ya está entonces uso normalmente las las blanquitas que son más económicas pero me gusta también tener de estas siempre de cuando si viene alguien o tal pues saco de estas algunas veces en cenas así más importantes y tal pues evidentemente saco también de las de tela el juego que sea con la mantelería con con sus servilletas pero vamos luego estas que vienen muy bien y es casi más higiénico eh y luego he comprado esta crema corporal que no la conozco de nada pone que es crema corporal reafirmante que luxe caviar de medio litro es más barata que la que yo compro de farmacia aunque a mí la de farmacia me gusta mucho para mi piel seca pero bueno como es más barata pues voy a ver voy a probarlo bueno ya os contaré que tal es grande como no me guste lo llevo claro pero bueno lo probaremos si no pues mira para las manos y ya está y luego de alguna cosita de productos de alimentación pues siempre voy a mercancenar me gusta comprar uno de cada modelo porque a mí me gusta mucho el pan también integral o con cereales o con pasas y nueces o sea me gustan muchos entonces hemos comprado he ido con mi marido hemos comprado mira cuatro tipos diferentes de pan una normal para él y todos los raros para mí sale muy baratito la verdad 26 céntimos me parece que eran los 100 gramos o sea que por un euro he comprado todo eso luego hemos comprado estos botes de piña en su jugo porque está buena está cuando no tienes piña natural hombre siempre mejor es la piña natural pero ésta está está bien y sabe lo que pasa que yo la utilizo pues a lo mejor me echo un botecito las las rodajas que vienen en un bote con una naranja manzana lo que tengo plátano lo que tenga en ese momento pero era tal a una mezcla y lo meto en la termomix o en la picadora que tengo normal la batidora normal eso le puedes añadir agua o no ya dependiendo yo lo que hago es con el zumo de la naranja para que me haga un buen zumo pero no echarle no echarle agua y la verdad que son zumos vitamínicos saludables que están muy bien un día de estos os hago uno para que lo veáis por si os gusta a vosotros luego también he comprado el queso este esto yo lo compro estas cuñas de queso para usarlo con la nata hago una crema una salsa de queso que viene muy bien para por ejemplo el salmón para ciertos pescados o incluso para un filete pues viene muy bien es una salsa que le echas luego pimienta molida y tal y queda rica rica esto con nata es muy socorrida porque si no tienes así algo que acompañar le pones un poquito de salsa y ya te viene estupendo y se me ha olvidado la nata anda que también yo pues me he traído el queso y la nata no la he comprado bueno ya la compraré en fin mi cabeza bueno unas natas de guisantes a mi los guisantes no me gustan esto para mi marido que esas natitas están bien dice él esto me encanta esto me encanta es mozarella mozarella de búfala porque vosotros en las tiendas veréis que hay en todas partes hay mozarella bolas de mozarella pero hay que ver los ingredientes porque la mayoría de las marcas la mozarella es de vaca y entonces ya no tiene el sabor ya no es lo mismo la buena es la de búfala esta de mercadona que tiene el mercadona que es de la marca zanetti es de es de búfala a mí me gusta mucho como me gusta mucho el queso pues está también me encanta muy rica os la aconsejo si os gusta el quesito está muy rico te vale para ensaladas yo una vez me la pongo sola un gazpacho y eso y bueno soy feliz con eso y por último ya bueno para intentar engordar menos aunque yo uso más que nada panela para endulzar los cafés la leche en fin el desayuno la panela si supongo que sabéis es como digamos el azúcar sin refinar es no pasa por ningún proceso entonces endulza menos que el azúcar pero es mucho más sana la verdad y bueno para mi gusto esto cada uno no es que haga lo que quiera a mí es que además el sabor que tiene la panela no es exactamente igual que el del azúcar tiene un sabor más como digamos a caramelito a miel así un tono y está muy rica me gusta mucho pero claro engorda también como el azúcar entonces compro de vez en cuando aspartamo que no tomando demasiado no pasa nada está bien también aquí te vienen las dosis según el peso de que tengas entonces no pasa nada a mí es que la sacarina normal corriente el sabor que tiene no me gusta nada en el café es que me estropea donde lo eche y también he probado esto nuevo que hay ahora que es sabía no como se dice bueno os lo pondré me pasa siempre igual la cabeza os lo pondré en la pantalla pero es que tampoco me gusta entonces yo recurro de vez en cuando a esto no siempre y evidentemente en el mismo día a lo mejor si me tomo un café con leche por la tarde uso esto pero por la mañana uso la panela en fin es para tratar de no engordar mucho aunque últimamente estoy fatal tengo que ponerme a hacer algo porque lo que pasa que hay que concienciarse yo todavía no estoy concienciada en fin tengo que pensarlo más y me pondré fuerte fuerte a hacer régimen ya he terminado estas son las cosas que he comprado en mercadona esta hace un rato y bueno pues os las enseño ya me contaréis que os parece a vosotros y nada hasta el próximo vídeo un beso adiós